Diablo, como habla Televisión Digital, estas dos empresas, Don Eduardo, Caribe, Impala y Caribe, Transporte Impala y Caribe, que cubren el corredor San Pedro Sula-Puerto Cortés, no están laborando hoy. ¿No por qué? Porque el fin de semana, Don Eduardo, les fueron a tirar un teléfono al plantel en Puerto Cortés y ellos han determinado para protegerse, cuidar su vida de los conductores, de no salir a laborar hoy. Como puede observar usted, vamos a movernos aquí solamente para instruir a los televidentes, Diablo, como habla Televisión Digital, aquí, mire, exactamente aquí, aquí donde yo voy caminando en este momento, Don Eduardo, aquí, hasta me voy a parar aquí, mire, esta parte aquí, ve, aquí es donde están los buses, aquí vienen los buses de la Impala y la empresa Caribe, que son casi las mismas, los mismos socios, solamente cambia de nombre, de denominador social. Obviamente, aquí estacionan los buses para luego trasladar, recoger pasajeros y llevarlos a Puerto Cortés, son buses directos, este que va saliendo ahorita es de la Choloma, mire, son de la empresa Choloma, Choloma San Pedro Sula, pero la Impala y la Caribe no están laborando por presiones que están recibiendo de los grupos, no sé si es por aumentar el impuesto, el mal llamado impuesto de guerra, lo que tienen que pagar ellos, les están solicitando más a la Impala y a la Caribe, y desde el fin de semana ellos laboraron a bajo vapor, como decimos, pues prácticamente no estaban trabajando un 100% por lo mismo, pero ya hoy, hoy han tomado la determinación de no circular Impala y Caribe, Ruta San Pedro Sula, Puerto Cortés, son transporte directo que prestan este servicio, pero los motoristas nos han confesado, don Eduardo, que sienten temor, sienten peligro por sus vidas, y por ello, pues también obviamente no quieren hablar, no dan, entendemos también que la vida de ellos corre peligro, corre riesgo, en este momento por esa situación difícil que atraviesan los transportistas, en este caso, ayudantes y motoristas de la empresa Citul, de la empresa Impala y Caribe, que no están laborando hacia Puerto Cortés. Con Víctor Alexander Carranza, don Eduardo, esa es la situación que vive el transporte en nuestro país, en los estudios a esta hora.